Sobre lo mío que de veces ha untao tus labios sobre los míos qué veneno tú me has dado que me tienes consumido porque mujer me ha venzao Fernando, kayaké Dice que el agua divierte Dice que el agua divierte Yo me voy hoy a una fuente A ver si esta pena mía Se la lleva la corriente Dice que el agua divierte Cargado de contrabando Me llevaron a un fiscal Cargado de contrabando Le canté un zanganguillo Y el fiscal empezó a llorar Y el agua firmó perdonando Y el agua